ok prego chao mi gente como estan bueno estamos aqui llegando al laboro llegando al laboro vamos a finir hoy todo el laboro vamos a montar toda la rueda eléctrica toda la parte eléctrica ya estamos poniendo todo el laboro muestrales como va quedando el apartamento estamos ya terminando muestrales aqui la cocina todo vamos hoy a montar ya montamos la caldalla montamos todo solo faltan pocas cosas poquitas la cocina arriba hoy la cocina viene prefabricada arriba hoy hoy arriba la cocina ya montamos aqui la caldalla esta la caldalla montada montada hoy estamos dando ya los retoques finales los retoques finales muestra que aqui hay varios como va quedando y aqui estamos dando los toques aqui solo hoy se monta inodoro lava mano ducha vidrio antes de pintura esa parte que manda hoy se monta inodoro hoy se termina el laboro hoy se termina el laboro hoy se termina el laboro viste cuantamente si bueno nos demuestro como quedan a como lo ve bye bye